¿Qué es el Día del Periodista? La gente que nosotros queremos que esté en la cancha, los jugadores quieren que la tribuna esté por lo menos de visitante con 10.000 espectadores y hasta ahora no lo hemos visto, no solamente los jugadores van a ganar o llegar a lo que todo el mundo quiere en estos 7 partidos y ahora 6, pero necesitamos que esté en la cancha. De local, los 3 partidos hay que ganarlos sí o sí y tiene que estar la gente. Y de visitante también, por eso para llegar a lo que todo el mundo quiere y completar esas letras que faltan para el título, la gente tiene que estar en la cancha para que los jugadores se encuentren por lo menos en estos 6, 7 partidos acompañados para llegar a lo que todos queremos. Me parece que ahí está la clave, o sea, hacer un llamamiento y una convocatoria de la gente para que se sume a seguir al equipo. Y yo creo que sí, porque el equipo está, lo ha demostrado ahora en 12 partidos y están a 13, que está, tenemos los jugadores, ahora lo que falta es el aliento. Muchos dicen que los de afuera son de palo, pero en esta oportunidad creo que el apoyo de la gente de Banfield va a ser clave para llegar a lo que todo el mundo quiere y decir esa palabra tan linda que todavía no queremos decir. Bueno, Roberto, muchas gracias, felicitaciones también a vos por el día del periodista deportivo y bueno, esperemos que ese pedido sea en realidad y que la gente pueda acompañar más aún de lo que lo viene haciendo Banfield en este campeonato. Así es, ojalá sea así y dentro de unos días, porque falta poco, ojalá en la cancha de Banfield o en la cancha de Boca, que es el último partido, se pueda dar la vuelta olímpica.